En el día de ayer se conoció el fallo contra Marco Teruel, hijo de Mario Teruel de Los Nocheros. Vamos a comunicarnos con Ángel Mancilla, quien es periodista de policiales de la localidad de Salta, para conocer mayores detalles de esta sentencia a 12 años de prisión efectiva por doble abuso sexual agravado. ¿Cómo estás Ángel? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarlos. Un gusto realmente. Ángel, imagino que la provincia, conmocionada por este fallo, por este juicio que se viene llevando adelante hace unas semanas y que ayer tuvo la sentencia. Sin lugar a dudas, es una de las noticias más importantes en el día de ayer y que todavía tiene repercusión en la provincia de Salta y con interés periodístico, obviamente, en todo el país por tratarse de quién es. Es un juicio que ha comenzado el 27 de septiembre, ha terminado en el día de ayer, con el veredicto de 12 años de prisión efectiva para Lautaro Teruel, la absolución de sus dos amigos, de Farfán y de Rodríguez, por el beneficio de la duda. Recordemos que Teruel llega imputado en dos causas. Una, donde había una menor involucrada en el momento de consumado el hecho, y una segunda, donde ahí sí tienen participación sus dos amigos, repito, Farfán y Rodríguez. En este caso, solamente Teruel ha sido condenado en el día de ayer. Sus amigos en la segunda causa para los jueces no hubieron elementos probatorios suficientes para poderles dar una condena. Recordemos que la Fiscalía había solicitado para Teruel 17 años y para sus amigos 8. La querella había solicitado 15 para Teruel y 10 años para sus amigos. Finalmente, este tribunal colegiado resolvió la sentencia de esta manera. Otro de los datos también importantes, y que había mucha expectativa, el abogado defensor de Teruel había solicitado en los alegatos la nulidad en una de las causas. Pidió la nulidad y la incompetencia. Pedía que la primer causa vuelva a un juzgado de menores. Entonces, había mucha expectativa que podía resolver el tribunal, porque si hacía lugar a la nulidad y a la incompetencia, obviamente que la cantidad de años iba a ser mucho menos. Ángel. En este caso, sí. Sí, disculpame, te interrumpí justo. Continúa, por favor. Sí, sí, no, no, simplemente eso, que el tribunal no hizo lugar, y de esta manera lo que hizo es encuadrar los dos casos en una sola figura, en una sola calificación, y bueno, de esta manera lograr los 12 años de prisión efectiva, porque el abogado había solicitado que también esta condena, si es que se le llegaba a dar, se pueda dar con cumplimiento domiciliario. Ha sido rechazado y finalmente va a tener que cumplir 12 años en la unidad carcelaria de aquí, de la capital salteña. Ángel, el juicio tuvo dos momentos que tuvieron mayor repercusión a nivel nacional. Uno fue hace unas semanas, hace unos días, cuando el padre de Marco Lautaro Teruel declaró, Mario Teruel, cantante de Los Nocheros, y ese fue un momento clave donde admitió que su hijo le había confesado los delitos de abuso sexual. Y el otro momento fue cuando el hijo, justamente el sentenciado, también brindó su último testimonio. Efectivamente, sí, tuvo estos momentos. Yo creo que la declaración de Mario Teruel, el padre, ha perjudicado mucho a su hijo en la declaración testimonial. Teruel, recordemos que Teruel tenía, a ver, como ustedes sabrán, los casos de abuso sexual siempre son un poco difíciles de comprobarse, porque en su mayoría se consuman en la intimidad. Entonces, tener pruebas sustanciosas o contundentes que a los jueces les sirva para poder tomar una decisión, ya sea a favor o en contra de a quien se lo está juzgando, siempre, bueno, es importante. En este caso, recordemos que una de las pruebas valiosas y a donde siempre ha apuntado la defensa de Teruel fue los audios, ¿no? Hubieron algunos audios donde reconoce Teruel los abusos sexuales y han sido las pruebas que sin lugar a dudas, creo o entiendo, esto obviamente que lo vamos a saber recién el próximo lunes, donde se van a conocer los fundamentos, pero entiendo que los audios han sido fundamentales. Efectivamente, como decís, los momentos claves fue cuando declaró el padre, que además habló de una tercer víctima también, no sé cómo va a quedar esto, trató de simplificar el hecho, de llevarlo más para el abuso simple y no agravado, esto obviamente que le restaba años de prisión a su hijo, pero habló de tocamientos, ¿no? Que efectivamente su hijo tuvo tocamientos y minimizó mucho esta cuestión, esto también ha generado un malestar de la sociedad en general que está siguiendo el juicio de minimizar el abuso sexual simple, ¿no? Por parte de una persona muy conocida, obviamente. Totalmente ajeno. Pero sí, efectivamente, sí. Te agradecemos esta comunicación con Crónica Matinal, ha sido muy claro en tu crónica de lo que ha ocurrido, que ha conmocionado a toda la provincia de Salta y a todo el país, por supuesto, como bien mencionaba, porque se trata del hijo de nada más y nada menos que uno de los protagonistas e integrantes de Los Nocheros. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo, chicos. Hasta luego. Muchas gracias.